El actor argentino Juan D'Artes, a quien la actriz Telma Fardín ha denunciado por violación, aseguró hoy que dicha acusación es una locura y no es verdad y pidió esperar los tiempos de la justicia. No es verdad lo que se dijo, por Dios. Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias a Roba Fernan Burlando por escucharme, escribió el intérprete, de 54 años, en su cuenta de la red social Twitter, en la que hace referencia a su abogado, Fernando Burlando. Este martes, Fardín, rodeada de multitud de actrices argentinas, reveló en una conferencia de prensa que presentó una denuncia en Nicaragua contra D'Artes, al que acusa de haberla violado en 2009, cuando ella tenía 16 años y estaban en una gira en ese país con la novela, Patito Feo. Una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no. Me agarró la mano, hizo que lo tocara y me dijo mira como me pones, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no, afirmó Fardín en un video divulgado de forma previa al encuentro de prensa con el colectivo Actrices Argentinas que aglutina a más de 400 profesionales del espectáculo. No es verdad lo que se dijo, por Dios. Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias arroba fernand burlando por escucharme, juandartes, arroba darces juan 1, 12 de diciembre de 2018 según Fardín, cuando sucedió el abuso, ella tenía 16 años y el 45 y él era el único adulto del grupo de intérpretes. El hecho ha conmocionado a Argentina entera, y los medios de comunicación locales están ahondando en un asunto que según las actrices no ha hecho sino empezar y puede convertirse en el, metu argentino, en alusión al escándalo iniciado en en 2017, cuando el productor Harvey Weinstein fue acusado de haber abusado de multitud de mujeres de la industria del cine. D'Artés ya había sido acusado de abuso sexual el año pasado por la argentina Calu Rivero y a ella se sumaron las también actrices Anita Coaxi y Natalia Juncos. Sin embargo, hasta ahora la justicia no ha avanzado contra el artista. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!